Mucho he sufrido por tu causa Mucho he llorado por tu amor Y aquel dolor que sentía Creía que era el mayor Pero en un día he descubierto Que hay quienes sufren mucho mal Y se resignan al destino Sabiendo que no cambiará Y al ver a la gente que sufre me he echado A reír de pensar que he llorado por ti Pero eso ahora ha terminado Yo ya no pienso más en ti Que tontamente me he portado Tú ya no existes para mí Porque al ver a la gente que sufre me he echado A llorar de pensar que he creído sufrir Y a Dios le pido que me perdone Si inútilmente yo lloré Con todo el bien que he recibido Y que no supe agradecer Con todo el bien que he recibido Y que no supe agradecer Dan, 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 dan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!